Hola a todas las chadas traperas Estamos aquí en un nuevo desafío de pelota de trapo Aquí mi gran compañero, mi gran amigo Hola, hola El tío Coppola Hoy día tenemos a un gran invitado Gran tradición en el fútbol chileno Tuvo pasos por el Sevilla Seguramente aquí en el tiempo de este nos va a contar Una gran adécnota con Neymar Campeón con Colo-Colo Un tremendo mediocampista que también jugó en la selección Jugó Copa América Hoy día en pelota de trapo nos acompaña José Luis Cabión Gracias José por motivarte Por participar en este desafío ¿Estamos preparados, no? Sí, preparadísimo para lo que viene Eso José, tienes un minuto Para responder 11 preguntas Puedes pasar Dos malas Te quitan una buena Ya ¿Entiendes? Démosle Vamos Si el tío Coppola me da el vamos Empezamos Atentos, José Luis Desde ahora Ya ¿Quién fue el goleador de Chile en Francia en 98? Marcelo Sala ¿En qué país se jugó el Mundial de 1974? Paso ¿Nombra a dos entrenadores que hayan dirigido a Chile en un Mundial? Nelson Acosta y Vierta ¿Qué jugador chileno marcó el recordado gol de tirolibre a Camerún? Coto Sierra ¿Quién fue el arquero de Chile en el Mundial 62? Sergio Linton ¿Quién fue el campeón en Chile en 1962? Paso ¿En qué estadio se jugó la recordada final de México 86? En el Azteca ¿Cuántos Mundiales jugó Carlos Caselli? Uno ¿Cuál fue el resultado de Chile vs Australia en el Mundial de Brasil 2014? Uno cero, Chile ¿Quién es el segundo goleador en la historia de los Mundiales? ¿Ronaldo? ¡Tiempo! Andú ¿Cómo, Avion? Decía que no estaba preparado y no sabía mucho de las historias de los Mundiales Pero anduvo muy, muy bien Y que igual estaba un poco difícil la de anteriores Por la del 70 y tanto Eso es muy complicado Es difícil llegar al 100% Por eso el desafío está bueno Exacto, pero bueno Algunos que saben de la historia de fútbol Se lo saben al revés del derecho, eso Ahora anduviste bien, José ¿Contestaste? José Ahora para poder sacar al próximo desafiado Y que continuemos con esta cadena de desafíos de pelota de trapo ¡Hola! ¡Hola! ¿Nos podrías armar tu once ideal? Con los jugadores que tuvo un partido cancha Y armemos un 3-4-3 Ya En la portería elijo a Aníbal Pinto Aníbal Pinto, vale El central El marcador central va a poner a Diego Silva Diego Silva Está jugando Santa Cruz ahora Centrar por izquierda Voy a poner A Christian Basaure Basaure Grande Basaure Basaure, ojo con Basaure Que hincha trapero Nos siguen pelota de trapo Así que también le mandamos un saludo Y de marcador por derecha Voy a poner a A Lucho Mena Luchito Mena Se repite Luchito Mena Multicampeón Multicampeón Luchito Mena Lo nominó Yachir Pinto en el desafío anterior Los cuatro en el medio Por derecha Voy a poner a José Pedro No pueden salir al Chapa Chapita, crack Chapa, dios Ídolo cruzado También querido en Colocorro Por izquierda Al Jamboseyur Tremendo crack Esta semana también ahí Estuvimos repasando Viéndole el flote de trapo Que vuelva a la selección Lo necesitamos Un gran jugador Que lo ha deportado en todos lados Y todavía tiene guarda para rato Yo lo poco y nada Que sea lo conozco Y las veces que hemos conversado Y por los compañeros Que hemos tenido en común Habla muy bien de él Pues es un profesional 100% ¿Y dónde contendemos? Que sería Charlie Arangui Yo pero igual Que le tengo también Le tengo harto cariño A Marcelo Díaz ¿Y tres arriba? Así es, tres arriba, José Jugaría con Esteban Paredes Voy a poner a Diego Rivarola Por derecha Que jugué con él Que fuimos compañeros del Chaco Que ese era un equipaje Que jugábamos Paredes Rivarola Y ahí estuve en ese equipo Que me encanta Pero no es delantero Pero lo tengo que poner Sí o sí en mi equipo Es Giovanni Hernández Uh Igual del puntero izquierdo Me gusta Sí, me gusta Me gusta el ganchadito Sí Giovanni Hernández Es un jugador Que tuve la suerte De estar en Colo-Colo con él Y es extraordinario José Y para que sigamos Esta cadena Del desafío Plot de trapo ¿A quién Testión Sine ideal Nominarías Para el próximo desafío? Les voy a Que un amigo mío Y por algo también Lo puse A Diego Silva José Y para que esté Diego Silva En el próximo desafío ¿Cuántos likes Le vamos a pedir A la hinchada Trapela Que nos tire en Instagram Para que podamos Desbloquear a Diego Silva? ¿Unos 500? 500 Ya ¿Qué bien? Con 500 likes Entonces Hinchada Trapela Desbloqueamos a Diego Silva Así que Atento ahí José Te quería Agradecer Por todo el apoyo Por toda la buena onda Por toda tu disposición Y ahí por siempre Estar atento también A nuestra página Y nos Escribí Así que Muchas gracias José Grande José Te pasaste Abrazo de bol Gracias a ti Nacho Por la buena onda Aquí Obviamente Cuando El fútbol No une Y es lo más lindo Entonces Si hay personas Que Aportan al fútbol Y siempre se van Acordando De los futbolistas Bien Bienvenido Así que Para lo que Necesiten Yo siempre estoy aquí Algún contacto Cualquier cosa Aquí estamos Siempre presentes En el desafío Pelota de trapo José Luis Cabión Tuvo Cinco buenas Dos omitidas Tres malas Dándole un porcentaje De acierto De 36% Con este resultado José Luis Cabión Queda segundo En la tabla Por debajo De Yachir Y Lame Pinto Que se mantiene En la primera posición Dándole un porcentaje Dándole un porcentaje